...contra la vida de mi compañero. Este fue el deplorable accionar de una mujer que acudió hasta la sede de una agencia bancaria en Lurín. Mire bien su rostro, ella escupe al vigilante hasta en tres oportunidades, lo cual es un peligro, sobre todo en plena pandemia de coronavirus. ¡Puera, muchilio! ¡Puera, muchilio! ¡A mí no me vengas! ¡Oye, la señora! ¿Qué pasa? ¡Anda, llámate a un policía! ¡Está escupiendo la señora! ¡Está escupiendo la señora! ¡La señora está escupiendo! ¡Está tentando contra la vida de mi compañero! Podemos ver cómo esta señora se baja la mascarilla y escupe a uno de los agentes de seguridad del banco, solo porque éste le dijo que no estaban atendiendo. ¡Puera, muchilio! ¡Puera, muchilio! ¡A mí no me vengas! ¡Oye, la señora! ¿Qué pasa? ¡Puera, muchilio! Se altera el insulto con palabras irrepetibles una y otra vez. ¡Está escupiendo la señora! ¡La señora está escupiendo! ¡Está tentando contra la vida de mi compañero! ¡Puera, p*** madre! ¡Puera, p***! ¡Ya le comisan escupir! La escupió en la cara, la escupió en el brazo, la escupió en la... en su ropa, y le comienza a insultar a la madre, a la señora, a la seguridad, y bueno, la señora, la señora se ha malcriado, la señora. Ahorita que estamos en pandemia, yo creo que está mal, pero lo que está haciendo la señora, ella tiene que ser consciente que con este virus, lo que está pasando en este momento que estamos pasando, es peligroso, que no debe hacerse eso, yo creo que esa señora debería darle sanción, de verdad. Hay gente, hay personas que no entienden el tema de la pandemia, y reaccionan de la peor manera, o sea, sanciones deberían haber, pero no sé si estén permitidas de repente. Lamentablemente, no es la primera vez que sucede esto, al parecer, esta señora vive por la zona. A mí no me venga, a mí no me venga, a mí no me venga, ¿qué pasa? Creo que esa es la segunda vez que la señora también está haciendo desigualito. ¿Peligrosa la situación? Claro, pues, justo que estamos ahorita con la pandemia, es bien peligrosa, pero para que te escupen la cara, también es bien peligrosa. Intentamos comunicarnos con algún representante del Banco Scotiabank, pero nos indicaron que todavía están realizando las investigaciones. Estoy estando contra la vida de mi compañero. Bien, tenemos un comunicado precisamente del Scotiabank, a ver si lo ponchan. Gracias. A propósito de los sucesos en nuestra agencia de Lurín, queremos informar lo siguiente. Rechazamos cualquier tipo de acto que afecte la seguridad y la salud en contra de cualquier persona. En ese sentido, deploramos el accionar de la ciudadana en contra de nuestro personal de seguridad. Exhortamos a toda la población a respetar todas las medidas de bioseguridad que nos permitan mantenernos a salvo. Desde el banco estaremos vigilantes en dicho esfuerzo y denunciaremos todo acto que lo contravenga. Y el enfrentamiento entre ambulantes.